Seis meses de cárcel, exentos de cumplimiento para el cardenal francés que ocultó los abusos sexuales perpetrados por un cura durante años. El Tribunal Correccional de Lyon ha impuesto esta condena más que simbólica al cardenal Philippe Barbarin, un prelado que encarna en Francia la crisis que atraviesa la Iglesia Católica en todo el mundo tras salir a la luz cientos de casos de pederastia. Los hechos ocurrieron hace más de 25 años y la Fiscalía no había solicitado pena alguna contra Barbarin. Gracias.